Y hoy me tengo el placer de presentarles a unos ministros que abrieron hace dos años una obra en el área norte de la ciudad No son competencia, son nuestros hermanos, son nuestros amigos, todos somos familia, nos amamos, son amigos personales Y tengo el placer de que hoy estemos honrados con la presencia, con la palabra que Dios ha traído Con la opción que Dios ha puesto en ellos y pueden darle un aplauso fuerte a Harold y a Elena Guerra que están con nosotros esta noche Gracias por acompañarnos Por tu gracia conocí tu gran amor Los años han pasado ya Señor Y todo lo cambiaste a mi favor Ahora sé que tú cuidas de mí Porque yo sé que caminas junto a mí Ahora sé que tú cuidas de mí Aunque yo sé que caminas junto a mí Puse sus manos con nosotros En las victorias, en las derrotas En lo más alto, en lo más bajo Cuando reímos, cuando lloramos En el silencio, Dios en todo tiempo Cuando le dan gracias a Dios que ha sido el Dios De catedral de la familia Estamos celebrando su fidelidad el día de hoy Vamos a declarar que le ha sido bueno en todo tiempo, amén Te necesito más que nada Señor Entre tus brazos he encontrado mi hogar Sin mi camino llego a propezar Tú eres fiel y sé que todo cumplirás Ahora sé que tú cuidas de mí Porque yo sé que caminas junto a mí Ahora sé que tú cuidas de mí Porque yo sé que caminas junto a mí En las victorias, en las derrotas En lo más alto, en lo más bajo Cuando reímos, cuando lloramos En el silencio, Dios en todo tiempo En las victorias, en las derrotas En lo más alto, en lo más bajo Cuando reímos, cuando lloramos En el silencio, Dios en todo tiempo Tú eres fiel y sé que tú cuidas de mí Y de la cruz salvaste a este pecado Hoy y para siempre Y en qué seguiré Tu poder y placer Siempre me levantan A donde tú me guíes Yo te seguiré En cruz de paz Hoy y para siempre Te seguiré Tu poder y placer Siempre me levantan A donde tú me guíes Yo te seguiré Puse sus manos con los ojos ¿Sí? Muy bien Yo te seguiré En lo más bajo Cuando reímos Cuando lloramos En el silencio Dios en todo tiempo Tú eres Dios en todo tiempo Y siempre será Amén Aplauda fuerte a Jesús Si puede Así va a aplaudir Apláudale fuerte Al Todopoderoso A mí me contaron Que ustedes estaban Celebrando Vamos a celebrar Al Dios Todopoderoso Juntos Alce sus manos Alce sus manos Conmigo Si puede Diga Señor Yo vine a adorarte Yo vine a buscar Tu presencia Yo quiero más Yo quiero más de ti Señor Diga eso con nosotros Yo quiero más de ti Señor Queremos más de tu presencia Señor Me ayuda Quiero conocerte Vamos iglesia Cada día más a ti Entrar en tu presencia Y adorar Vamos catedral Levanta tu voz fuerte Revélanos Revélanos Tú Muy bien Deseamos ir Mucho más En ti Queremos Queremos Tu presencia Jesús Todos juntos Al que está Y al que está Sentado En el trono Al que vive Para siempre Y siempre Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra Y el poder Al que está sentado Vamos iglesia Dale gloria a Dios Y al que vive Y al que vive Para siempre Y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra Y el poder Santo Gloria Sea la gloria Sea la gloria Y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder, sea la gloria Sea la honra y el poder Que está sentado en el trono Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Vamos iglesia, al que está Sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Decimos, santo, 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 y santo eres tú Nos ayuda a decirlo fuerte, viene Y santo, 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 santo eres tú Y santo, 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 santo eres tú Una vez más, santo Y santo, 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 santo eres tú Santo, 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 santo eres tú Santo, 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 santo eres tú Alguien que aplauda al Dios Santo en este lugar Vamos alguien que aplauda al Dios Santo en este lugar Te amamos Dios Vamos aplauda fuerte al Señor Santo, santo, santo poderoso Señor te damos gloria por estos 14 años de victoria Ayúdeme levantando sus manos Vamos iglesia Señor gloríficate en este lugar A ti sea la honra A ti sea la gloria A ti sea el poder y la alabanza Señor Gloríficate en esta iglesia Señor Aún más que nunca Señor llena este lugar Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Y me vengo a mostrar Hoy necesito llenarme Te vengo a buscar Alguien vino a buscar Alguien vino a buscar a Dios en este lugar Hoy necesito adorarte Y me vengo a mostrar Hoy necesito llenarme Y que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname Lléname De ti De ti Entiendo que venimos a celebrar Pero esta noche yo quiero invitarlo A que le diga al Señor Lléname de tu presencia Que nuestra iglesia sea llena de tu presencia Señor Te vengo a buscar Hoy necesito llenarme Hoy necesito llenarme Lléname Y que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname 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 Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname 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 la fuente de agua viva Lléname, Tú eres mi deseo, lléname, Jesús, mi anhelo. Que Tu presencia llene todo este lugar, que Tu presencia llene todo este altar. Que Tu presencia llene todo este lugar, que Tu presencia llene todo este altar. Y que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Que tu presencia llene todo este lugar Y que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti ¿Alguien anhela ser lleno de la presencia en la catedral de la familia en esta noche? ¿Dónde está la gente que tiene hambre por más de su presencia en este lugar? A ver levante sus manos conmigo si puede en esta noche Y que tu presencia llene todo este lugar Levanta tu voz Que tu presencia llene toda la catedral Que tu presencia llene todo este lugar Señor no queremos más eventos, más conciertos, más predicaciones No queremos nada más que tu presencia Lo que anhelamos más es conocerte más Que tu inundes nuestras iglesias con gente apasionada por tu presencia Señor no la gente que se mire más bonito No más luces y más sonidos sino más presencia Señor que los próximos 14 años sean años llenos Donde los jóvenes se postren ante tu presencia Donde los predicadores prediquen la palabra Donde el Espíritu Santo sean enfermos Donde la gente se apasione por conocerte a ti Y no por tener eventos más grandes Y más con ruido Necesitamos tu presencia Señor Jesús Gente desesperada por ti Señor Es lo que anhelamos ¿Dónde está la gente desesperada en esta noche? Que diga yo no quiero más No quiero más No quiero más Solo existir en el Evangelio Quiero ser lo que tú quieras que sea Quiero amarte sobre todas las cosas Yo quiero más de ti Escúchame nadie te ama Nadie te sana Nadie te restaura y te levanta Como el Dios Todopoderoso Y en la Catedral de la Familia Está el Dios Todopoderoso en esta noche ¿Cuántos lo creen? Nadie me ama Como tú me amas Nadie perdona Como tú perdonas Escuche Nadie me levanta Nadie me levanta Como me levantas Nadie restaura Como tú restauras Cantamos No hay nadie como tú ¿Dónde están los que lo creen? No hay nadie como tú No hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Nadie me ama Como tú me amas Como tú me amas Nadie perdona Y como tú perdonas Nadie me levanta Como tú me levanta Nadie me levanta Nadie rezaura Nadie rezaura Nadie rezaura Nadie rezaura Cantamos No hay nadie No hay nadie como tú ¿Cuántos lo creen? No hay nadie como tú No hay nadie como tú No, 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 no No hay nadie como tú Un grande nombre Jesús Escuche El nombre sobre todo Jesús La iglesia declara eso con nosotros Jesús Jesús Nombre sobre todo Jesús Ayuda Decláralo con nosotros Jesús Y Jesús El nombre sobre todo La catedral de la familia Fuerte Jesús Jesús Díganos Y Jesús El nombre sobre todo Que no hay nadie como tú No hay nadie como tú No, 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 no No hay nadie como tú 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 No, 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 no Lo cree con nosotros Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú No existe nadie en esta tierra Que te ama como Jesús te ama Nadie puede restaurarte De la manera que Jesucristo Lo puede hacer Nadie puede levantarte Como Jesús puede levantarte Nunca se trató de tu talento De qué tan bonito Hablas De qué lugar Vives En qué la familia Naciste Siempre se trató De que Dios Promueve El que le da a Él La gloria Y en la catedral Por los próximos Catorce años Yo estoy seguro Y anhelamos darle gloria Al Dios Todopoderoso El único que salva Restaura Levanta Perdona Jesucristo merece la gloria Si usted lo cree Aplauda fuerte a ese Dios Aplauda fuerte a ese Dios De eso se trató siempre De darle gloria Al Dios que lo merece Gracias Padre Que tú vas delante de nosotros En todo momento Y hemos visto tu fidelidad Tu mano poderosa Padre Y hoy estamos listos Para caminar En todas las promesas Que tú tienes Para los próximos años En el nombre de Jesús Vamos a decir Dos Gracias Muro rodeando estoy Pense que caería Mas nunca me has fallado Nunca En ti confiaré 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 En la noche en paz, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alamará, Cristo mi salvador. Cristo mi salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alamará y no parará. En ti confiaré, tu promesa siempre, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa siempre, tú eres fiel, confiando andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido Él. Siempre has sido fiel y siempre serás, tú nunca cambias y no nos pelearás, en ti confiaré. Jesús, tú abre los mares, tú quita montañas, vamos a empezar a declarar, yo sé que tú mueves esas montañas, cada una en el nombre de Jesús. Yo sé que tú mueves esas montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Alíste el mar, en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves esas montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar, en el desierto, yo sé que tú mueves esas montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar, en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. En ti confiaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en ti, tú eres fiel. Confiaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, en ti confiaré, en ti confiaré, en ti confiaré, en ti confiaré. En ti confiaré, en ti confiaré, en ti confiaré, en ti confiaré, en ti confiaré. En ti confiaré, 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 en ti confiaré. En ti confiaré, 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 en ti confiaré. En ti confiaré, en ti confiaré, en ti confiaré, en ti confiaré, en ti confiaré. Trae sin lo que es fiel Oh Señor Nunca olvidaré De Tu sienes Trae sin lo que es fiel Oh Señor Tú eres fiel Padre confiamos en Ti Y hoy Señor nos paramos en la brecha Y declaramos Padre que estamos en esa batalla Y como Tú has sido fiel y siempre serás Nosotros también seremos fiel en la batalla Señor Y vamos a seguir peleando por nuestra generación Peleando por nuestra generación En el nombre de Jesús Vamos a declarar que esta es una batalla Y no nos hemos dado por vencido Porque Tú vas delante de nosotros Y declaramos victoria en el nombre poderoso De Cristo de Jesús Y lo pueden decir de amén Y amén Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por Ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por Ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por Ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por Ti Así peleo mis batallas ¿Cuántos? ¿Cuántos vinieron a pelear? ¿Cuántos vinieron a pelear? Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleó mis batallas Estoy rodeado por ti ¿Alguien que declare eso en esta noche? Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Así peleo mis batallas 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 Oh, tu águila feliz, Señor Y no hay algo que da más hora Aunque vea que estoy rodeado Yo estoy rodeado por ti Aunque vean que estoy rodeado Yo estoy rodeado por ti Aunque vean que estoy rodeado Yo estoy rodeado por ti Aunque vean que estoy rodeado Yo estoy rodeado por ti Así peleo mis batallas Iglesia, así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas ¿Cómo las pelean en la catedral en esta noche? Vamos aplaudo fuerte al Rey ¿Cómo? Ah no Yo tengo que escucharlos a ustedes por los próximos 14 años Les tiene que durar todo esto Así peleo mis batallas Así peleo Así peleo Vamos catedral ¿Cómo las vas a pelear? Una más fuerte Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Easy, easy, keep playing, keep playing, keep playing Espéreme, espéreme, espéreme Este mundo está pasando batallas allá afuera Allá afuera Y son batallas fuertes Rubén Son batallas que están causando que iglesias se cierren Son batallas que están causando que los gobiernos cambien Hay batallas allá afuera que son gigantes Pero nosotros los hijos de Dios Nos rehusamos a pelear con las armas de este mundo Porque tenemos la arma más poderosa Sobre todo arma en este mundo Y es el Espíritu Santo de Dios Así peleamos en la iglesia ¿Dónde está la iglesia que pelea en esta noche? Yo no los oigo Yo tendría que escucharlos gritar Saltar, saltar, moverse Son catorce años de estar ganando esta batalla Come on Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas ¿Cómo vas a pelear? Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Estoy rodeado Oh, solo por mi Señor Oh, estoy rodeado de mí Oh, aunque veo que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Una más Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Muy bien Así peleo mis Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Con tu presencia Con tu presencia Y que tu presencia Llene todo este lugar Que tu presencia Llene todo este altar Lléname 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 Vamos aplauda fuerte a Jesús Vamos a la iglesia Celebrando La presencia del Dios Que merece ser celebrado En esta noche Un minuto 30 segundos 30 segundos más Vamos aplauda a Jesús Son 14 años de victoria Ese aplauso Tiene que alcanzarle 14 No sé 14 segundos más Quizás O 14 minutos Amén Amén Vamos a ir a la iglesia Amén 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 Gracias.